El proyecto incluye la construcción de este puente con un costo de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, lo que se terminó haciendo en el IUDU dirigido por Liliana Pardo fue celebrar un contrato adicional en junio de 2008 para la realización de nuevas obras, ahora con la meta de mejorar la movilidad en el sector. El puente además terminó siendo construido sobre la avenida Ciudad de Cali, según la Procuraduría, cuando estaba previsto que debió haberse edificado sobre la Celestino Muti, según lo advertían los soportes técnicos, y además quedó sin orejas. Si los proyectos de valorización hubieran sido indispensables para la ejecución de las obras de fase 3 de Transmilenio, el IUDU debió ejecutarlos antes de iniciar la etapa de construcción del contrato. Algo similar ocurrió con otro contrato para adecuar una vía en el centro de Bogotá como desvío por los trabajos que se estaban ejecutando en la carrera décima. Algunos tramos de la carrera 18, entre calles 13 y sexta, ya habían sido adecuados como desvíos en un contrato anterior. Por eso para la Procuraduría, dos contratistas terminaron interviniendo en la misma obra. Entre otras razones, por estos contratos, el Ministerio Público terminó destituyendo a Liliana Pardo.